El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, encabezó la reanudación de la sesión extraordinaria del Consejo General, donde dio un breve balance de los resultados de la elección del recién primero de julio y además agradeció a todos los participantes que hicieron posible una elección transparente y confiable. Con el corte de las 13 horas llevamos computados el 99.31% de las casillas de diputados federales y el 21.58% en los cómputos que están en curso. Hoy lo creo que lo importante es simple y sencillamente aprovechando que nuestros 300 consejos distritales están operando, cumpliendo con el mandato de la ley. Me parece, y lo que quiero hacer ahora es intervenir, si se me permite, mi calidad de consejero presidente del Consejo General a nombre de las y los consejeros electorales, pero también en mi doble función de presidente de la Junta General Ejecutiva a nombre de todos los integrantes del órgano ejecutivo del Instituto, referirme a los 1.500 miembros de nuestra estructura del servicio profesional, a todas las y los vocales de los consejos distritales, a los 1.800 consejeros electorales que integran nuestros órganos de decisión en cada uno de los 300 distritos, a los 45.000 CAES que de manera alternada, rotando, se están apoyando a la tarea de cómputo, pero también al 1.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que contaron los votos y que hoy se está constatando que hicieron un buen trabajo, darle las gracias. Notimex Gracias a todos ellos. Señoras y señores consejeros y representantes, se agotaron los asuntos de la Junta General.